¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde quiero compartirles un poco de mi flujo de trabajo, lo que hago después de una sesión, no ya con la cámara, sino más bien en la computadora. Cabe mencionar que trabajo sobre una plataforma Linux, más específico en Ubuntu Studio, por lo que quizá a muchos no les pueda parecer conocidos los programas que utilizo, pero son muy similares a la suite de Adobe, por lo que esto mismo que les muestro en este video lo pueden hacer fácilmente tanto en Lightroom como en Bridge. Vamos a verlo. Muy bien, después de que terminamos una sesión, es momento de importar las fotos a la computadora para editarlas y retocarlas, sobre todo las que vayamos a utilizar. Para esto yo uso un programa que se llama BigiCam, que en él tengo organizadas todas las fotografías que hago y es mi gestor de catálogo de todas estas fotografías y con el que vamos a importar las fotografías de esta sesión. Ya tengo conectada la tarjeta de memoria y aquí me las muestro. Estas son las fotografías que realicé con esta cámara. Hice dos, usé más bien dos cámaras para esta sesión porque estuve probando ambos cuerpos y con dos lentes también diferentes. Bien, al momento de importar, aquí voy a poner el nombre del archivo como lo quiero. Generalmente yo inicio primero por el nombre del proyecto o el concepto de la sesión. Seguido por la o los modelos, en este caso carla. Como estas fotos son directos, es el RAW directo de cámara, le vamos a poner original y al haber hecho la sesión con dos cuerpos diferentes. Voy a ponerle el modelo de la cámara que utilicé para estas fotos, que en este caso fue la la 30D. Y para finalizar, con una secuencia numérica que la ponemos aquí, que sea de tres dígitos y que inicie en el 1. seleccionamos las fotos para importarlas y las descargamos a la computadora. Aquí vamos a escoger dónde queremos hacerlo. Vamos a crear aquí un alum que diga el nombre del proyecto. La fecha en que le realizamos que puede dividir 13 e importamos. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto en lo que se importa. Ahorita también voy a hacer el mismo procedimiento con la otra tarjeta de memoria que son de la otra cámara que fue la XTI y para que queden todas las fotografías ya en su catálogo. bien, una vez que terminó de importar nos venimos al álbum donde dejamos las fotografías en este caso de le pedí al importador que me creara aparte una carpeta con el nombre de la extensión de los archivos que en este caso son archivos RAW y como son de Canon la extensión es CR2 que se me creó esta carpeta y aquí se encuentran todas las fotografías que importaron para verlas en el orden como las tomé porque aquí me puso primero todas las de la 30D y después me puso al final las de la XTI y como estuve durante la sesión utilizando diferentes esquemas de iluminación y alternando ambas cámaras con cada esquema quiero que en este caso me muestren las fotografías en el orden como las fui realizando para esto las voy a ordenar de manera cronológica y aquí ya me las da como las fui haciendo como se fueron dando en la sesión una vez que ya las tenemos aquí listas ya podemos comenzar a hacer las cribas para la edición y posteriormente la selección y su reloque de cada de cada imagen les quiero comentar también que siempre que voy a importar fotos antes de hacerlo mi catálogo de fotos lo tengo en un disco duro independiente del sistema del sistema operativo de la computadora que estoy utilizando en este caso mi catálogo lo tengo aquí en el disco duro de documentos pero como ustedes pueden ver aquí tengo un disco duro que dice respaldo este disco es totalmente independiente de tanto de este como del sistema y aquí tengo un backup de todos los proyectos que en los que estoy trabajando que mientras estoy trabajando en ellos tengo aquí los tengo en este disco bien antes de importar las fotos las copié directamente de la tarjeta aquí a este disco duro para tenerlo como respaldo en caso de que algo les ocurriera acá en el otro disco además de esto también las copio en otro disco duro externo que ahorita no tengo conectado a la computadora pero así tengo un doble respaldo en caso de algún accidente de que algún disco falle de que las borre accidentalmente o cualquier cosa pudiera ocurrir así tengo aseguradas todas las fotografías bien entonces después de la importación podemos proceder a la edición de bien una vez que ya tenemos todas las fotografías importadas el paso que realizo es comenzar a hacer cribas para ir descartando las imágenes que menos me gustan las fotografías que menos me llamen la atención de la sesión y dejar así únicamente las que voy a utilizar para poderlas revelar posteriormente recordemos que esto que estamos viendo ahorita son los archivos en crudo de la cámara los archivos RAW entonces de aquí vamos a seleccionar los mejores que son los que vamos a revelar y posteriormente a retocar para esto voy revisando todas las fotografías de una en una y les voy añadiendo una pequeña marca a las que me parecen más interesantes o las que yo veo que están técnicamente correctas o que con un pequeño ajuste pueden quedar pueden quedar muy bien entonces son las que con las que inicio van a aparecer aquí tengo un filtro aquí está ya lo quitamos tiene un pequeño filtro tiene una pequeña selección por ahí realizada la vamos a quitar y vamos a pasar de una en una todas las fotos hay algunas fotos que estuve haciendo pruebas sobre todo de iluminación como estuve probando diferentes esquemas pues en cada en cada esquema hacía dos o tres pruebas algunas de luz o algunas para ver la pose que funcionaba entonces pues van a ver algunas que no favorecen muchas otras que no que no tiene caso pues de que las de que las seleccionemos incluso por ahí hay algunas donde no no disparó el flash porque no esperé a que cargara entonces pues hay algunas que vamos a ir que vamos a ir quitando por ejemplo estas dos primeras que no tiene no tiene caso hacerlas porque solo estaba probando la luz bien entonces iniciamos de aquí y les voy a poner a las que me parezcan más interesantes una pequeña estrellita que es este de aquí lo voy a ir haciendo yo con un atajo de teclado para hacerlo un poquito más más rápido voy a ir pasando foto a foto y a las que me parezcan interesantes les voy a poner una una estrellita por ejemplo esta está bastante subespuesta entonces no la voy a seleccionar lo mismo si veo alguna que está fuera de foco que la expresión o la pose no favorece mucho a la modelo porque hubo algunas en las que estuvimos jugando estuvimos experimentando un poco y haciendo diferentes poses jugando con ellas incluso unas muy dinámicas que se salió ella un poquito de cuadro o en algunas otras se salió de foco entonces hubo por ahí algunas algunas fotos así que yo sabía que no iban a funcionar pero de todos modos las la realicé estuvimos jugando con algunas poses sobre todo para hacer la sesión un poquito más amena más divertida aunque esas fotos sabía en un principio que posiblemente no las no las íbamos a utilizar pero es lo bonito de esto que también podemos divertirnos haciendo haciendo fotos en las sesiones y podemos pasar un rato muy agradable y sobre todo hacerle pasar también un momento muy grato a la persona que le estamos haciendo las fotos así como a los colaboradores que tengamos por ahí apoyándonos entonces me gusta me gusta realizar las sesiones de esa manera hacerlas divertidas hacerlas amenas para para pasar todos un buen rato y que al final los resultados sean mejores y las fotografías reflejen exactamente lo que lo que queremos para una modelo para cualquier persona es más fácil posar estando relajado que habiendo cierta atención además de que la comunicación entre el fotógrafo y modelo es muy muy importante por ejemplo aquí vemos que estaba jugando cuando se estaba poniendo los los tenis y yo la sorprendía con al tomarle las fotos no hay algunas otras que le pedí como en esta por ejemplo que posara de cierto modo un poquito más divertidas las fotos no sé aún si vayan a funcionar estas son algunas pruebas que hicimos algunas para probar luz esto porque se me ocurrió una idea un poquito diferente vamos a tratar de hacerla la pusimos a saltar y aquí iniciamos con unas poses un poquito más dinámicas con movimiento del cabello incluso con un ventilador para que nos ayudara con el cabello posiblemente vaya a ver algunas aquí como estas que están las manos fuera de cuadro por lo mismo estaba utilizando ya en esta es un lente que era un objetivo 50 milímetros este y no tenía mucho espacio para poderlo encuadrar completa con con este lente pero lo que quería yo era probar la nitidez entonces incluso en algunas se me salió por el mismo movimiento un poquito de distancia que abarca la profundidad de campo entonces algunos están un poquito fuera de foco pero en general fue una buena sesión la mayoría de las fotos me están gustando y creo que van a salir muy buenos resultados bien aquí ya seleccione ya les puse estrellita a las que me llaman más la atención las que yo creo que de alguna u otra manera podrían funcionar una vez que hago esto filtro solo esas fotografías que el programa me muestre únicamente las fotos que tienen una estrella y a partir de aquí comienzo una nueva criba donde voy seleccionando estas fotos pero como algunas son muy similares una de otra por ejemplo estas tres se parecen mucho por ejemplo estas tres también se parecen mucho entonces voy viéndolas en una comparativa de una con otra para ver cuál me gusta más cuál me funciona más de esas fotos y esto generalmente lo hago o por locación cuando es en exterior el lugar donde realicé las fotos o por vestuario o en este caso por esquema de iluminación aquí vemos que en estas prácticamente la iluminación es muy frontal y aquí ya cambia a una iluminación más lateral entonces de aquí aquí vamos a hacer una primera una primera criba ya comparando las fotos tenemos y a las que me vayan gustando más de estas les voy a añadir una estrella es decir las voy a dejar con dos estrellas y a las que crea que no funcionan les voy a quitar la estrella que ya tenían las voy a dejar en serio de esta forma el mismo filtro me 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 va a ayudar a ir separando estas cosas por ejemplo en este caso me gusta más la de la izquierda que la de la derecha entonces a la de la izquierda le pongo dos estrellas y a la derecha que es esta se la quito esta esta expresión también me agrada y sobre todo estas fotos le van a servir a la maquillista a lo mismo lado de la derecha con muestra de su trabajo, estas fotos también le van a servir a la maquillista, entonces también la aparto, esta me gusta pero no me termina de convencer tanto y estas dos también me gustan pero no van con el concepto de novia puesto que aquí todavía no se le colocaba el tocado y ya tenemos unas muy parecidas para maquillista entonces prefiero estas que tienen un poco más de luz que estas que se ven un poco más planas, entonces las vamos a quitar también, aquí tenemos ya estas con una iluminación más lateral, continuamos, eso me llama más la atención esta expresión que esta, lo mismo hay algunas cosas que no favorecen tanto y hay otras que la expresión es la que puede o no favorecer a nuestra modelo, entonces en eso me baso para ir haciendo una selección a este nivel en estas fotografías y así sucesivamente voy realizando esta selección con cada esquema voy a ponerle un poquito de velocidad para no hacer tan largo y tedioso el video voy a ponerle un poquito para que estén bien, después de un segundo filtro ya nos quedan menos fotos ya cuando estoy a este nivel por último doy una criba más para depurar el número de fotos para dejarlas que en realidad quiero revelar, quiero retocar de estas que tengo bien, para empezar, estas primeras que sé que van a ser para la matillista si les voy a aumentar una estrella y vamos a empezar de aquí en adelante de nuevamente hacer una comparativa de fotos y quedarme realmente con las que me llamen mucho la intención la atención, perdón y dejar de lado las que sean muy similares dejar nada más las fotografías que me parezcan más buenas las que me parezcan más originales de todas estas ¡Suscríbete! 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 Bien, vemos cuántas fotos nos quedaron Son 27 fotos únicamente de todas las que realizamos Y de aquí prácticamente son 5 fotos para un maquillista Por lo que nos estaremos quedando con 22 fotografías Me parece un buen número Entonces de aquí ya sigue lo que es el revelado Únicamente vamos a revelar estas 27 fotografías De todas las que teníamos en un inicio Bien, hasta aquí esta parte del proceso En otro video les mostraré cómo hago el revelado y posteriormente el retoque Espero que este video te sirva para mejorar tus fotos Si te gustó dale manita arriba, compártelo Y déjame aquí en los comentarios si te quedó alguna duda Nos vemos en el próximo video Y felices clics ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!